El Grupo de Investigación de Procesado y Pirólisis de Polímeros de la Universidad de Alicante ha desarrollado un nuevo filtro combinado que elimina el alquitrán, la nicotina y otros gases tóxicos presentes en el humo del tabaco de un modo muy eficiente y superior a los actuales filtros disponibles en el mercado. La invención tiene un bajo coste de fabricación, permite dispensar sabores y aromas y se puede aplicar tanto en los cigarros comerciales como en el tabaco de liar. El nuevo tipo de filtro combinado comprende hasta tres membranas, cada una de ellas con unas características específicas, donde la ubicación de estas resulta esencial para conseguir el objetivo de mejora en los resultados de eliminación de alquitrán, nicotina y compuestos tóxicos del humo del tabaco. Esta nueva combinación de membranas aporta diferentes ventajas respecto a los sistemas actualmente disponibles en el mercado. Son más efectivas que los filtros actuales a un bajo coste de fabricación. El filtro que hemos desarrollado mantiene la presión de aspiración durante el fumado en niveles aceptables y se puede adaptar de forma sencilla a cualquier tipo de cigarrillo, tanto comercial como de tabaco de liar. Puede convertirse en una solución muy demandada por los fumadores ya que repercute directamente sobre su salud. Nuestro filtro reduce de forma drástica la inhalación de compuestos tóxicos por parte del fumador. Entre otras muchas sustancias nocivas reduce, por ejemplo, los alquitranes y la nicotina del orden del 75%. También es capaz de reducir el monóxido de carbono, todos ellos compuestos responsables de los efectos no deseados sobre la salud de los fumadores. La presente invención se enmarca en el sector industrial tabacalero. Su aplicación está orientada a cigarrillos para su uso en cualquier tipo de columna de tabaco, tanto en la variedad de cigarrillos comerciales, puros, puritos, cigarrillos sin filtro, tubos para rellenar y cigarros liados a mano. Se buscan empresas fabricantes de boquillas, membranas para filtros de tabaco, de papel de fumar o de cigarrillos, que estén interesadas en adquirir esta invención para su explotación comercial mediante acuerdos de licencia de la patente, desarrollo de nuevas aplicaciones o acuerdos en materia de transferencia de tecnología y de conocimiento.